Osvaldo Jordano, licenciado Osvaldo Jordano, ministro de finanza de la provincia de Córdoba, está con nosotros. ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Qué tal? Un gusto. ¿Cómo estamos? Todo bien, muy bien. ¿Cómo están los números? Estamos en la Argentina. Imposible que esté bien, pero dado el contexto, creo que tranquilos. ¿Cerramos con Superávit? Sí, va a terminar con Superávit del año, un año muy raro, ¿no? Pero sí, obviamente desmejorando yo creo que vamos a terminar... Mucho más bajo de lo que pensabas. Sí, sobre todo por la inflación, ¿no? El golpe inflacionario se fuerte, yo creo que la actividad económica va a seguir desacelerándose, con lo cual va a ser un panorama difícil y avisora, bueno, grandes desafíos para el año que viene. Afortunadamente también creo que hay factores positivos para el año que viene, así que bueno, veremos. ¿El tema de ganancias te va a pegar muy fuerte en los números? Obviamente que sí, digamos, es un impuesto que más de la mitad se coparticipa, es un impuesto, el segundo impuesto más importante después del IVA, pero te diría, me preocupa más otras consecuencias de la medida, fundamentalmente porque, bueno, el gobierno decide de manera muy arbitraria, ¿no? Un impuesto que es coparticipable, lo mínimo en el medio de un ejercicio fiscal, en el momento de un acto, en el medio de una elección, es decir, tiene un montón de factores negativos, yo creo que afecta negativamente la democracia, afecta negativamente el federalismo, no resuelve los problemas del sistema tributario, pero me parece que lo más grave es que agrega combustible al principal problema que hoy tiene la Argentina, que la inflación, porque esto se va a cubrir con emisión, no es que dijeron, bueno, me sobra un billón de pesos que impuesto bajo, sino que dijeron, bueno, voy a emitir un billón más de pesos y voy a bajar este impuesto. Eso me parece extremadamente peligroso, porque no es que estamos, digamos, en estabilidad y con superávit, sino que ya estábamos en una situación muy delicada. Lo estábamos ante la PASO, se hizo una devaluación muy mala que aceleró la inflación, y bueno, a eso agregarle todo este combustible me parece tremendamente riesgoso. ¿Las medidas aleatorias que anunció Massa para reemplazar, o por lo menos para compensar, digamos, las diferencias que perdían las provincias con respecto al impuesto, sirven para algo? Mirá, si él quisiera compensar las provincias, lo primero que haría es cumplir el actual presupuesto. Actualmente el presupuesto prevé para varias provincias, para acuerdos muy importantes, transferencias para cubrir el déficit previsional con una actualización. Bueno, arbitrariamente, de manera totalmente ilegal, el Gobierno Nacional no está cumpliendo con eso, de manera que si quisiera compensar en algo a las provincias por el daño que está haciendo, alcanzaría simplemente con que le dé la orden a la ANSES, cumpla con la ley, y eso sería mucho más importante que el daño que hace ganancias. Con lo cual una promesa para el año que viene a poner en la ley de presupuesto y demás, me parece casi irrelevante, yo creo que además no se va a cumplir, yo creo que no hay forma de que eso sea viable, porque bueno, ya la Nación tiene un tremendo déficit, y agregarle esto sería... ¿Cuánto se deben de la caja? Mirá, es un montón de plata, porque se debe de las diferencias del año 2020, 2021, 2022, y este año, donde como decía, la ley de presupuesto previó expresamente, con mucha claridad, no hay ninguna duda, el envío actualizado no lo hace. Por mes, ya para octubre, van a ser casi unos 6.000 millones de pesos que deja de enviar, que es mucho más que, por ejemplo, lo de ganancias. ¿La inflación te licuó los gastos? Sí, yo creo que eso ha ayudado al tema fiscal, le ha ayudado a la Nación, yo creo que la Nación sería muchísimo peor todavía si no hubiese licuado de manera brutal, por ejemplo, el caso de las jubilaciones, y también, obviamente, a las provincias le ha ido ayudando. El tema es que, bueno, ya cuando alcanza una dinámica como la actual, ya se empieza a indexar todo, los salarios con cláusula gatillo, la jubilación lo mismo, bueno, los proveedores, obviamente, empiezan a actualizar, con lo cual, ya a este nivel, no sé, ya es muy difícil preverlo, digamos, sí. ¿Se te cayó la recaudación? En términos reales, sí, ya hasta hace algunos meses, diría hasta casi sorprendentemente, la recaudación seguía a la inflación, ya en los últimos meses no, y creo que es una combinación, primero porque yo creo que se está resintiendo mucho la actividad económica, y por otro lado, porque se hace muy difícil, que semejante ritmo de crecimiento de los precios, estamos hablando de dos dígitos mensuales, ya es una cosa, bordeando, digamos, la hiperinflación, entonces ahí ya se complica mucho más. Osvaldo, a nivel nacional, ¿cómo lo ves? Como te digo, veo muy negativo todo lo que estamos viendo, no solo en lo económico, que es dramático, yo creo que estamos en un punto bastante dramático, yo creo que el mejor termómetro es la inflación, el daño que genera la inflación a lo productivo, y sobre todo lo social, porque esto a todos nos afecta, pero quienes menos de defensa tienen son los trabajadores informales, digamos, la gente de bajos ingresos, es dramático el impacto que tiene esta suba de precios. Y otros daños, un candidato que pareciera que todo vale, porque puede hacer cualquier anuncio de cualquier tipo, y, no sé, a 40 años de la democracia, de recuperar la democracia, nunca pensé que iba a haber estas cosas, de que todo valga con tal de juntar votos. Con lo cual, bueno, en ese sentido hay razones para el pesimismo, el enojo, la bronca, pero bueno, manteniendo la esperanza de que el cambio político de diciembre significa un cambio de rumbo, una mejor orientación de las políticas públicas, y que bien como lo planteaba en el bloque con Prat-Gay, hay una serie de factores positivos que juegan para la Argentina el año que viene, que si los acompañamos con buenas políticas, no digo que va a ser fácil, porque va a ser muy difícil la herencia que deje este gobierno, pero tenemos, bueno, una nueva oportunidad y hay que apostar a eso. ¿Dónde lo realiza? Me parece una discusión totalmente impertinente, digamos, al problema que tenemos. Yo no creo que el problema en Argentina sea el régimen monetario cambiario, el problema en Argentina es que tiene un Estado que funciona muy mal y que eso te arrastra y te hace perder la moneda y tenemos todos los problemas que tenemos. Entonces, lo que hay que hacer es arreglar el Estado, es decir, hay que hacer que el Estado no sea crónicamente deficitario, tanto desde el punto de vista financiero como de gestión, y en realidad es lo más desafiante, lo más complicado, porque eso implica meterse en los tres niveles de gobierno, todos los problemas de mejorar el sistema tributario, el gasto público. Eso es lo relevante. Después ver si se arregla con bimonetarismo, dolarización o algo intermedio y demás, me parece un tema secundario y no relevante en este momento, porque realmente no creo, digamos, que el 11 de diciembre se pueda ni dolarizar ni hacer un gran cambio de régimen monetario, lo que hay que enfrentar es el problema del Estado, de fiscal, y una vez que eso esté, y ojalá que sea rápido, ahí sí habrá que ver cuál es el régimen monetario. ¿Cerrá el Banco Central? No tiene mucho realismo, me parece, con más énfasis todavía que la respuesta anterior, no me parece un tema relevante. Yo creo que es muy simbólico y en eso coincido, que ha sido muy acertada la idea de que la gente con razón está harta de la inflación y ve la dolarización, cerrar el Banco Central, es decir, como que ve el mal ahí, en el Banco Central. Pero en realidad el problema no está en el Banco Central, está en el Estado. Es decir, el problema es que el Banco Central se ve forzado a hacer estas malas políticas, que es fundamentalmente emitir para financiar al Estado, y por eso uno termina atacando, digamos, el síntoma y no la enfermedad. Vos podés cerrar el Banco Central, podés dolarizar, podés hacer todo. Ahora, si el Estado sigue funcionando con déficit, nos va a generar problemas igual. Tal vez no emitiendo pesos porque no va a poder, pero se van a endeudar, van a aparecer cuasi monedas, vamos a tener los mismos problemas. Por lo tanto, no distraigamos la atención de lo relevante. ¿Qué harías con la LELIC? Porque yo creo que ese es uno de los problemas. Las LELIC son déficits acumulados, es decir, el Estado tuvo déficit, emitió, para evitar que esa emisión fuera inflación, generamos las LELIC. Por lo tanto, lo que tenemos que arreglar es el déficit. Arreglemos el Estado, una vez que tengamos un Estado solvente desde el punto de vista financiero, que genere mejores servicios y también que corrija sus déficits de gestión, lo de la LELIC se resuelve. Yo no creo que sea un problema imposible de resolver. Sí lo va a hacer, si no resuelve lo otro. Acá no hay alquimia financiera, ni cambio, nada nos suple la necesidad de resolver el problema del Estado. Por eso me parece mejor hablar de lo importante. Hablemos de cómo cambiar el sistema tributario, cómo administrar mejor los recursos públicos, cómo buscar un sistema alternativo a la coparticipación. Esos son los problemas sustanciales. Que cuando resolvamos esto, lo del central es relativamente fácil. ¿Se puede? Totalmente, yo creo que sí es factible. Yo creo que se avizora al año próximo, digamos a diciembre, un cambio político muy importante. Yo creo que hay una enorme oportunidad, por ejemplo, lo que está pasando a nivel de las provincias. Porque buena parte de los problemas del Estado están relacionados con el régimen federal. Es decir, qué rol cumple la nación, cuál es la provincia. No lo puede resolver solo la nación o solo una provincia. Requiere un trabajo mancomunado. Y este cambio que se está viendo a nivel de provincia, que no se dio nunca, digamos, en lo que van a los 40 años de democracia, es una enorme oportunidad que si la aprovechamos bien, podemos repensar la organización del Estado en base al régimen federal que prevé la Constitución, lo cual implica ir a temas que le tenemos mucho miedo, por ejemplo, la coparticipación, el sistema tributario, qué función cumple un nivel de gobierno, cuál otra. Bueno, todo eso es lo que es necesario para que el Estado funcione bien. Y creo que hay cambios muy auspiciosos a nivel de gobiernos provinciales, que es una oportunidad, sin duda que es una oportunidad. Osvaldo, te quiero preguntar una cosa. Vos hablaste del tema de coparticipación. El peronismo del 96, que había que haber reformado el tema de la coparticipación, no lo hizo. La libertad avanza, tiene poca idea para poder hacerlo. ¿Crees que con una mayoría en el Congreso se puede, de alguna manera, encarar definitivamente una nueva coparticipación en el país? Sí, estoy convencido que sí. Yo creo que con una mayoría simple, no hace falta unanimidad, estos consensos imposibles de alcanzar, que es el acuerdo de todas las provincias, sino que con una mayoría simple se puede lograr, si uno logra una ingeniería, no solo técnica, desde el punto de vista de un esquema más racional de distribución de funciones y potestad tributaria, sino también política, porque necesitás juntar, sobre todo en el Senado, la mitad de los votos. Pero yo creo que es factible. Me parece que hay un cambio impresionante, lo que estamos viendo a nivel de las provincias, que genera una oportunidad. Y nuevamente, yo creo que mi ley tuvo esa virtud, no de plantearlo el tema, más allá de que lo hizo de manera poco precisa, por ahí hasta confusa o improvisada, pero fue un tema central. Yo creo que no podemos seguir pensando que el Estado va a funcionar bien con este tremendo incentivo perverso que genera la coparticipación, donde hay provincias que les llega de arriba la plata y obviamente, digamos, el incentivo es a desperdiciar recursos y otra, como el caso de la provincia de Buenos Aires, que no hay ninguna chance de que pueda funcionar con la cantidad de recursos que le saca el régimen de coparticipación. Osvaldo, ¿cómo, de alguna manera, lograste equilibrar las cuentas públicas en la provincia? Mirá, yo creo que Córdoba tiene, además, digamos, de las ventajas de lo que todos conocemos, del tamaño, la diversidad productiva, la dinamismo productivo, algo que para mí es central cuando uno analiza una provincia, que es el tema del empleo público. En los presupuestos de las provincias, por el tipo de servicios que da, casi dos tercios, tres cuartos del gasto público es salarios y jubilaciones, es decir, muy ligado, ¿no es cierto?, al tema de los recursos humanos. Córdoba es el que tiene el ratio de empleo público por habitante más bajo de todo el país, más bajo que ninguna jurisdicción, y yo creo que eso hace una diferencia importante, y eso no es una decisión de una persona de una vez, sino es una política que se ha mantenido en el tiempo. Y no digo que tenga problemas, no tiene problemas de gestión, que los tiene Córdoba y hay sectores donde hay mucho por hacer, pero comparado con otras provincias, claramente eso hace a la diferencia y te da una capacidad de ahorro, de excedente, digamos, sin tener una presión tributaria alta, porque Córdoba está entre las provincias en el grupo, digamos, de las grandes, entre las presiones tributarias más bajas, te da una capacidad de ahorro que es la que te permite hacer inversión. Ahora, si te excedes, como le pasa a muchas provincias, en empleo, bueno, se te va toda la plata ahí, y ese es el problema que yo creo que tiene la mayoría de las provincias. ¿Alguna vez tuviste, o siempre creo, ambiciones políticas? Digo, te vieron circunstancialmente en una reunión, sin pensar de que fuiste parte de ese grupo que trabajó en el principio con el Lideral. ¿Qué decís a eso? ¿Tenés ganas de nuevo? ¿Tenés intenciones de...? A ver, con la Mediterránea, creo que es público, yo, digamos, soy lo que soy en gran parte por eso. Soy una de las partes. Sí, digamos, de estudiante, hice una pasante, trabajaba de pasante en la Mediterránea, estamos hablando de varias décadas atrás, y ahí siempre tenía un vínculo, y lo tengo actualmente con el Lideral. Trabajamos juntos en muchas cosas, por ejemplo, el monotributo en Córdoba lo hicimos con el equipo de Lideral, uno de los temas más conocidos con el cual hemos trabajado juntos, de manera que ahí nuestro vínculo, nuestra relación, bueno, en trabajo profesional, en discusión de ideas, en compartir ideas, no todos estamos de acuerdo, pero bueno, eso forma parte de lo interesante de este tema. De manera que eso no debería sorprender, además creo que, bueno, mi responsabilidad como ministro es participar en distintos ámbitos donde uno pueda entender, escuchar, no quiere decir que uno esté compartiendo todo lo que va y escucha. A futuro, no sé, yo realmente estoy, honestamente te lo digo, concentrado en terminarlo, como tengo que terminar, digamos, este ciclo, quedan todavía un par de meses, que son pocos en tiempo, pero intensos, digamos, por este contexto que vos señalaste, y lo difícil que es, hay que presentar un presupuesto que, bueno, lo va a presentar un gobernador, pero hay que dejarlo contento al que lo va a ejecutar, es decir, hay un montón de actividades que son las que estoy ocupado hoy, y después veré, digamos, en diciembre, que lo que hago. ¿Te quedaría con el Ardora? Tengo buena relación con él, como te digo, ahora estamos trabajando en el tema del presupuesto, veremos, la verdad no me parece que sea el momento para definir qué vamos a hacer después en diciembre, sí, obviamente voy a colaborar en donde sea, para que le vaya bien, no solo a Ardora, sino porque quiero mucho a Córdoba, ¿no? Como economista que sos, de los, digamos, de las propuestas económicas, cuál es la que de alguna manera encaja en tu pensamiento, en tu criterio ideológico, sí que esto signifique un posicionamiento político. Es un poco soberbio en la mía, en la que planteé en el libro, en donde... Por eso te lo preguntaba, por eso te lo preguntaba. Suena de soberbio, pero realmente hemos estado, ya desde la época de la pandemia, escribiendo qué es lo que habría que hacer en la Argentina, y poniendo énfasis, esto que hablamos antes, en cómo arreglar el Estado, más que discutir el tema monetario y cambiario. Parece una rareza, porque todos los economistas se entretienen en eso, y yo pongo énfasis en lo otro. Me enrolo en esa, digamos, en esa idea, y por eso no me importa, digamos, con qué vínculo político tenga, si es para discutir ideas de cómo mejorar el funcionamiento del Estado, ahí vamos a estar y vamos a plantear propuestas. ¿Estado déficit cero? Déficit cero en el mediano plazo, es decir, puede ser que el Estado tenga déficit un año, dos años, por una política anticíclica y demás. Lo que no puede ser es que tengamos medio siglo de déficit fiscal, que es lo que tenemos en la Argentina. Cuando tenés eso, naturalmente tenés inflación, deuda y demás. Eso es lo que tenemos que corregir. Un Estado que no sea una máquina en la cual espontáneamente tiende siempre a gastar más de lo que tiene. No importa lo que pase, no importa quién lo conduzca, porque hemos tenido gobiernos de naturaleza muy distinta, siempre al final del día, al final del año, gastaste de más. Corregir eso es repensar la organización del Estado y eso te lleva a temas que hablamos recién, la coparticipación, el sistema tributario, la distribución de funciones. Ahí me parece que pasa la solución. Omar, te agradezco mucho. No, gracias a vos, un gusto. Gracias a vos, gracias por venir. Gracias. Gracias. Gracias.